En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizase. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesús le contestó, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Juan sabía quién era, si eran primos y tenían la edad mía, los dos muy parecidas, de meses. Y claro, no entendía, no entendía Juan, cómo siendo ese Dios hecho Cristo, podía él bautizarlo. No, no, si el que me tienes que bautizar es tú a mí, no yo a ti. Sin embargo, vemos en este evangelio de Mateo, cómo el Señor se hace solidario de los pecadores y se pone en esa fila, se pone en ese grupo como un gesto de esa misión que va a comenzar en breve. Y nosotros vamos al bautismo, no como iba el Señor. El Señor no tenía pecados. Nosotros somos por el bautismo incorporado a ese Cristo de Dios y a su iglesia. Y vemos cuál paloma suave se posa sobre él ese espíritu que baja. De Dios, este es mi hijo. Ya no hay dudas, es mi predilecto. Ya ha llegado el instante. Escucharle.